Los que estáis, aquí tenéis todos palabra clave, una palabra que os han dado en la entrada. ¿Sí? ¿Alguien no tiene? Si no, que lo pida ahora. Bueno, entonces, os vamos a... Por ahí detrás no tienen palabra clave, creo. ¿Vale? Por si les damos una. Vale. Entonces, os vamos a explicar un poco en qué consiste esto. Para los que ya han estado esta mañana o llevan toda la semana participando, veréis que os vamos a hacer andar bastante, moveros bastante, con lo cual vamos a estar activos y con la cabeza y el cerebro ahí bien dispuesto para pensar y sacar ideas. Mañana entenderéis el porqué con Raquel Garrido. Y bueno, pues comentaros rápidamente que la idea de la dinámica es la siguiente. Lo que tenéis que hacer es con vuestra palabra clave, cuando ya os avisemos, os levantáis y tenéis que ir buscando a personas que tengan la misma palabra clave y que, cuidado, que algunas de las palabras clave tienen un número, es decir, un equipo. Bueno, pues que sea del mismo número. Y os tenéis que juntar. Buscar una ubicación, aquí en este salón de actos, aula magna, y os juntáis ahí. Y entonces, la idea es que una vez estéis todos juntos, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. En ese lugar de trabajo os daremos unos 15 minutos para que habléis un poco qué sabéis acerca, relacionado con la innovación y con esa palabra, es decir, qué sabéis sobre esa palabra, esa palabra clave que está relacionada con la innovación. Y los siguientes 15 minutos, 20 minutos, lo que vais a hacer es desarrollar entre esos grupos que habéis formado, tenéis que formular tres preguntas. Tres preguntas a modo de duda que luego les transmitiremos a los ponentes de las comunicaciones. Se las iremos planteando de manera ordenada. Por lo tanto, tenéis que escribir tres preguntas. Tenéis luego, la tercera parte es decidir dentro de cada uno de estos equipos a un representante que luego expondrá las preguntas. Y en la siguiente parte lo que haremos es, se van a sentar aquí todos aquellos profesores, profesoras que hayan venido aquí a representar la comunicación y lo que harían es ir contestando relacionado con su comunicación aquellos que tengan que ver esa pregunta. Lanzaremos la pregunta y aquellos que puedan contestar a raíz de su experiencia con la comunicación, pues que lo hagan. Esto es una ventaja porque además vais a escuchar para los que, estoy seguro que todos os habéis visto varias veces las comunicaciones antes de venir aquí. Pero si acaso alguien no se la ha visto, bueno, pues que así, pues seguro que le atraerá para versela luego. Entonces, bueno, pues esa será la idea y ahora os cuenta Natalia en Teams, cómo irá. Claro, en Teams es igual que esta mañana, tenéis el mismo tiempo, lo que vamos a hacer es crear salas paralelas, vamos a crear una sala y el nombre es la palabra clave, no tenéis que buscar obviamente a los compañeros, pero ya cuando entréis a la sala tenéis la palabra clave en el título de la sala, de la reunión. Y luego la dinámica es igual, tenéis que compartir qué sabéis acerca de la innovación docente con la palabra clave que tenemos en la sesión de videoconferencia, para eso vas a tener 15 minutos, otros 15 minutos para preparar las preguntas que luego lanzaremos aquí a la sala y tenéis que elegir un representante de equipo. Este representante de equipo, una vez que finalice el tiempo de debatir, preparar las preguntas y demás, se va a encargar de pasar la pregunta al chat de preguntas y respuestas que tenéis disponible en la sala general, no en la sala que vamos a crear para trabajo en grupo. Entonces, resumiendo, creamos las salas de trabajo en grupo, tenéis que mirar el nombre que tiene la sala, que es la palabra clave sobre la que tenéis que trabajar, tenéis que compartir qué sabéis acerca de la innovación docente sobre esa palabra clave y preparar las preguntas para luego el representante y el representante, pasadlas al chat de preguntas y respuestas de la sala general. Y también aprovecho para presentaros a nuestros moderadores, que van a estar también aquí ayudándonos y que son los coordinadores de área del comité científico de todas estas jornadas, que son Cristina Soguero Ruiz Vicente, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, y José Luis Rodríguez Sánchez, de la Facultad de Empresa y Economía. ¿Sí? Aquí está. Vale, pues muchas gracias y vamos a empezar ya. Nos levantamos y a buscar a vuestros compañeros. Solo una cosita, que esta mañana hemos visto que funcionaba mejor. Cuando ya sabéis que hayáis encontrado dos compañeros por la misma palabra clave, nos quedamos quietos en un sitio y que el resto no se encuentren. Vale, vamos a continuar. ¿Ya tenéis las preguntas planteadas? Vale, todos los ponentes de comunicación, es decir, los vídeos que estaban categorizados en esta sesión, a esta hora, bajamos aquí. Sí, todos los ponentes bajamos. Sí, claro, todos los ponentes de comunicación, los que habéis enviado el vídeo. Vale, os podéis sentar en el escalón si queréis, para estar más cómodos. Hemos dado ejemplo antes. ¿Hemos vuelto a la sala principal de Teams? Vale, volvemos a la sala principal de Teams. Nosotros hemos venido dos de una comunicación. ¿Me quedo yo fuera para que nos recesemos? Bueno, en Teams había conectado a bastantes personas, así que espero... Vale, veo que ya estamos todos en la sala principal. Pues ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que vamos a sacar una palabra clave y el representante de ese equipo va a lanzar las preguntas a los ponentes para que puedan responder. Vale, si queréis... Recursos espaciales. Hola, buenas tardes. Soy César y imparto docencia en el grado de Magisterio de Educación Primaria. Nos ha tocado debatir sobre los recursos espaciales. A ver, una primera pregunta que se lanza un poco en forma de crítica y es el que nos planteemos cómo se puede impartir docencia creativa, por ejemplo, en grados como Ciencias del Deporte. Yo soy doctor en Ciencias del Deporte o Magisterio, donde el espacio es el elemento clave para desarrollar y diseñar el componente motor, diseñar escenarios convenientes y de calidad. Y en esta universidad, que yo sepa, yo llevo aquí cuatro años, no tenemos las salas, lugares habilitados, no hay un pabellón adecuado para propiciar estos escenarios. Es complicado. A raíz de esto, también hemos debatido respecto a... Fuera ya esta pregunta en forma de crítica, porque hay que hacer autocrítica, creo. Hemos debatido acerca de por qué no podemos sacar las aulas fuera de las cuatro paredes. Yo también soy profesor en la Complutense, allí dirijo un proyecto de innovación, Bosque Escuela Aulas en la Naturaleza, y procuramos hacer fusión entre profesores de distintas asignaturas para hacer cosas interdisciplinares fuera del aula. Cada vez estamos saliendo más. Ese espacio para nosotros es clave para potenciar lo sensorial. Y bueno, pues la pregunta aquí es, ¿nos parece que potencia a nivel creativo, a todos los niveles, a docentes y a alumnos, el poder salir fuera de las aulas convencionales? Otra compañera que estaba aquí con nosotros, no me acuerdo tu nombre, estás ahí sentada, es bióloga y ella también sale fuera del aula en un proyecto que tiene para desde la calle, para llevarlo luego al aula, pues reconvertir un poco todo ese proceso y buscar esa tendencia para innovar y para potenciar la creatividad. Hemos tenido alguna duda, ya con respecto a una última pregunta, de lo que puede ser el manejo de los recursos espaciales a nivel, cómo lo podemos entender, al final hemos entendido también, o hemos dado una vuelta a cómo puede organizarse el espacio en aula convencional, en vez de estas sillas dispuestas en hileras, a lo mejor ponerlas para propiciar el encuentro frente a frente en forma de proyectos. Bueno, es una cosa que se nos ha ocurrido. Y otra pregunta sobre la que tengo alguna duda es, o hemos tenido dudas, cómo, porque había otra compañera que trabaja con laboratorios, con química, con física, cómo las aulas de laboratorio de esta universidad pueden hacer uso, las asignaturas de química, de física, pueden hacer uso de estos recursos espaciales de forma en la que, bueno, pues se puedan, no lo sé si librar de esa aula convencional para salir fuera, por lo que hemos comentado, porque hay sustancias tóxicas y demás, y bueno, pues de qué manera en estos, digamos, ámbitos más experimentales se puede ser creativo a nivel espacial. Bueno, solo para poner en común un poquito un proyecto de innovación docente que recién se acaba de iniciar este curso y cuyo objetivo es precisamente este, sacar a los estudiantes del aula y, pues desde diferentes grados que pueden intervenir, desde el grado de Biología, Ciencias Experimentales, Ingeniería Ambiental y desde distintas asignaturas, interviniendo también en la Oficina Verde. La idea es que los alumnos sean capaces de valorar la diversidad biológica en el campus, en su entorno. Bueno, inicialmente hemos comenzado con el campus de Móstoles, pero la idea es ampliarlo a todos los campus y va, pues desde un estudio de la diversidad diversidad a nivel taxonómica, a nivel de especie, a nivel genética o a nivel funcional. Y es algo que los chavales hacen desde fuera de su aula, sino que están trabajando en el campo o recogen las especies en el campo, las traen al campo, me refiero al campus, a su área, a su entorno, y muy en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. que tratamos de implementar de alguna manera. Es que estamos en el proyecto, el proyecto está abordado en distintas asignaturas, los distintos profesores que forman parte de este proyecto trabajan esas diversidades en distintas asignaturas. Entonces, lo bueno de este proyecto es que se complementan distintas asignaturas de distintos grados. Entonces, la actividad es de aprendizaje y servicio porque se supone que todo lo que se está estudiando de diversidad de los distintos taxones, desde plantas, animales, invertebrados, etcétera, luego se pone de manera pública en distintas plataformas para que la gente pueda acceder e informarse de toda esa diversidad. Y nada, simplemente, ah bueno, que como decíais de recursos, realmente esto se trabaja fuera del aula, porque todas estas muestras se cogen del campus, que se está, digamos, en una primera fase, se está centrando todo en el campus, como decía Mari Carmen, en el campus de Móstoles, pero la idea es estudiar la diversidad a todos los campos. Y nada más. Vale, vamos a pasar a la siguiente palabra clave, la vamos a lanzar aquí también a la sala y luego ya la siguiente a las preguntas de Teams. Recursos tecnológicos. Vale, ¿quién tiene el equipo? ¿El representante de recursos tecnológicos? Gracias. Soy Almudena Macías y, bueno, pues hemos hecho entre todos algunas preguntas que os traslado. La primera es, ¿qué recogen los recursos tecnológicos para la educación? Hablamos de software, de hardware, ¿qué más? ¿Y cómo pueden contribuir para poder realizar mejores prácticas? Si alguien tiene alguna experiencia y nos quiere contar. Jaime. Vaya preguntita. Es que hay un montón. De hecho, por ejemplo, yo aquí veo a gente que ha utilizado, y no es mi caso, ¿vale? Bueno, mi caso sí, porque yo trabajo en tecnologías educativas, pero yo veo que hay gente que utiliza unas determinadas placas hardware que les ayudan luego a programar robots, ¿vale? Y lo hacen para prácticas de robótica, ¿vale? Están ahí José y Eva, ¿vale? Y eso los utilizan precisamente para enseñar a los chicos a programar robots, ¿vale? Pero también desde el punto de vista del software, hay un montón de aplicaciones. El mismo Moodle que al principio sufrimos y que luego no parece que está tan mal, ¿verdad? Nos facilita mucho la vida, es otra. Pero luego hay, yo estoy seguro que hay montones de profesores que están trabajando siempre pensando en cómo construir aplicaciones que les sirvan a ellos para enseñar mejor sus clases. Y tanto aplicaciones concretas como aplicaciones genéricas. O sea, que es que hay un montón de posibilidades y no hay que poner nada más que a ponerse a buscar que seguro que encuentras alguna aplicación que te sirve para ello. Sobre todo en eso, en software. En hardware, pues depende de lo que se quiera utilizar. Gracias, Jaime. Ahora viene una... Ah, perdona. Un apuntillo y ya está. No, efectivamente hay muchas cosas, tanto comerciales, bien disponibles a través de las herramientas que tenemos ahora mismo en la universidad o de fuera o preparadas por los profesores. Pero creo que lo importante de esto es ver para qué lo quieres. O sea, al final te puedes volver loco y decir, venga, voy a utilizar simultáneamente el BookLab con dentro de un vídeo interactivo y además un no sé qué y todo muy tecnológico, y todo muy... ¿Para qué lo quieres? Es que, ¿cuál es la necesidad específica que vas a tratar con esa tecnología? Te pongo un caso concreto que justo lo hemos estado hablando hace poco. Una de las cosas que pasaba en una asignatura que llevamos nosotros era que los alumnos no entregan los problemas. Y los problemas son fundamentales hacerlos para luego el examen, claro, evidentemente. Si no los entregan es porque no los han hecho. Si no los han hecho, pues luego para el examen lo van a tener complicado. Pues, ¿qué puedo hacer para intentar motivar el que entreguen los problemas, hagan los problemas? Es decir, los hagan y los entreguen. Bueno, pues, por ejemplo, ahí intentar hacer algo motivador, algo atractivo, vamos, a lo mejor con un genial y o con una cosa así, pues puede ser interesante. Bueno, pues ya está, ya tengo el porqué y tengo cómo utilizarlo. Pero bueno, tampoco hay que intentar volverse loco y, pues eso, ir a cosas sencillas de momento y luego, pues bueno, ya lo puedes ampliar todo lo que te haga falta. Pero de lo sencillo a luego lo más complicado. Pero sobre todo teniendo siempre en mente qué es lo que quieres atacar, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tú te has encontrado o qué quieres mejorar o cuál es el objetivo real que tienes ahí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de… porque voy a dejar la última así a modo de debate pequeñito, pero la tercera que paso a formular en segundo lugar. ¿Alguien nos puede contar brevemente una experiencia de éxito que haya tenido con recursos tecnológicos? Da igual que sean digitales o, bueno, pues a nivel de software no sabría porque no es mi área de conocimiento y no entiendo mucho, pero vosotros seguro que tenéis alguna experiencia que podáis contar sobre recursos tecnológicos que hayan contribuido a la mejora de vuestra asignatura, a la motivación, al aprendizaje o, bueno, en fin, a cualquier objetivo que tengáis como competencias dentro de vuestras asignaturas. Así que, si alguien se anima. Yo quiero contar una experiencia, pero es de fracaso, no es de éxito. No sé si hay alguien de éxito, acabamos casi con la de éxito, porque ni siquiera es una innovación dirigida a la mejora de la docencia de la asignatura, puesto que era una innovación dirigida a unas prácticas que tenemos dentro del currículo. Entonces, bueno, realmente, después de dos acreditaciones del título, me preocupaba un poco cómo registrábamos las horas de prácticas clínicas que hacen nuestros estudiantes, ¿no? Que lo veréis en el vídeo, eran un papel donde firmaba el estudiante y la enfermera que estaba con él. Soy Gema, de enfermería, que no lo he dicho. Bueno, nos pareció una cosa súper chula que teníamos dentro del Teams, ¿no? Como aplicación corporativa, la aplicación Turnos, era algo muy digital, estupendo. Los chavales y las chavalas tienen móvil. ¡Buah! Son nativos digitales, lo van a hacer fenomenal. Bueno, lo han hecho fenomenal. No hemos contado con la arquitectura de los hospitales, que parece ser que dificulta bastante que funcione lo que es la aplicación. Pero, además, nos hemos contado con una cosa que a mí me parecía muy tonta, que es, bueno, pues que te geolocalicen, que sepamos dónde estás, porque dices que estás allí, ¿no? Que en cualquier trabajo yo creo que uno ficha y, evidentemente, ficha en el sitio de trabajo. Bueno, han valorado la aplicación como terrible, no les ha parecido nada bien. Todo el rato nos comentaban lo fácil que era cuando se te olvida llevar un día el papel que te firmen casi toda la semana seguida. Y, claro, que eso con la aplicación no se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pequeña experiencia de, para mí no es fracaso, para mí nos ha dado muchos puntos claves sobre los que trabajar. Pero, bueno, que al final, y lo hemos comentado luego las compañeras, si sale la palabra de redes sociales, quizás todo lo digital, y yo creo que lo ha dicho también el compañero ahora, ¿no? Hay que ver para qué, por qué y realmente que tenga una base, ¿no? Porque a veces queremos hacer muchas cosas, pero quizás se nos va un poco, hemos utilizado la palabra colar, ¿no? Colamos, hay cosas que quizás, no sé yo si son el futuro. Y, bueno, pues, por favor, alguien que cuente algo bueno. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Jovita Moreno, soy del área de Ingeniería Química. Y, bueno, la comunicación va… Bueno, aquí tengo compañeros que también hacen cosas con simuladores. La comunicación que nosotros hemos presentado, bueno, pues va un poco del uso de un simulador que han desarrollado algunos compañeros del grupo de Ingeniería Química. Y, bueno, tampoco sabría decir si es de éxito, ¿no? Pero sí que creo que la idea buena, muy buena, porque en nuestro área hay muchas cosas que a nivel experimental requieren mucho tiempo. Cuando tú pones en marcha una planta, por ejemplo, nosotros lo hemos aplicado a las plantas de depuración de aguas residuales. Cuando tú pones en marcha una planta de depuración de aguas residuales, pues ver cómo eso evoluciona no es que lleve horas, es que llevaría días, ¿no? Mientras que con un simulador, pues lo puedes ver cómo evoluciona y puedes ver muchos casos de perturbaciones y, digamos, la influencia de muchas variables de proceso que a escala real llevarían meses incluso y que tú allí lo puedes hacer en horas. Eso, de alguna forma, perdemos la parte de cacharreo experimental de los chicos, pero, por otro lado, puedes estudiar muchas cosas que no podrías estudiar a nivel experimental. Entonces, creo que aporta un valor añadido a la formación de los estudiantes, sobre todo a los ingenieros de procesos. Éxito. La verdad es que, bueno, a mí lo que más difícil me parece de la innovación docente, y se ha comentado aquí esta mañana, es medir si lo que implantamos nos sirve para que los alumnos adquieran mejor las competencias o si lo hacen igual o si lo hacen peor. Eso a mí me resulta complicadísimo de medir. Si alguien lo sabe hacer, por favor, que lo diga y nos ilumine, porque yo eso es lo que me resulta más complicado, porque las condiciones de contorno lo dificultan mucho, porque si es algo voluntario, normalmente los voluntarios son los alumnos que más trabajan, entonces suelen tener las mejores calificaciones. Si es de un año para el siguiente, ya no es la misma promoción. Hay muchas condiciones de contorno que yo creo que nos hacen muy complicado extraer realmente que ese cambio se debe a tu actividad nueva que has metido. Entonces, como éxito, no lo sé, porque los resultados académicos hemos visto que son muy similares, metiendo el simulador y sin utilizarlo. Pero bueno, creo que aporta algo nuevo que no podemos hacer de forma experimental. Nada más. Hola, yo soy Pedro de las Heras Quiros y trabajo como profesor en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Enlazando un poco con lo que acabas de comentar, en mi experiencia tenemos una comunicación en esta sesión. Lo más importante es medir ese supuesto éxito que pueda tener, porque la satisfacción que puede tener el profesor o los profesores que realizan una actividad normalmente es muy alta, porque si no, no se pondrían a hacerlo, porque hay incentivos para hacerlo no hay ninguno. Entonces, la sensación que va a tener el profesor es esto, ha sido un éxito muy grande, porque me lo he pasado bien. Pero muchas veces no sabemos si realmente eso tiene un impacto grande o no. Entre otras cosas, porque muchas veces introducimos cambios que afectan también a la evaluación. Y entonces, si cambias la evaluación y luego ves que te han aprobado muchos y dices que es porque he hecho este super cambio tecnológico que he introducido, no lo puedes saber. Entonces, en mi experiencia de no experto, creo que es muy importante medir exactamente igual que estabas midiendo los resultados antes de introducir ese cambio, para ver si realmente ha habido mejora o empeoramiento. Si no lo haces así, de manera más o menos científica en cuanto a qué es lo que estás midiendo, en realidad no estás midiendo nada de lo que pueda sacar consecuencias. Y un caso de éxito, el que hemos presentado no lo puedo dar porque lo tenemos en marcha, pero precisamente es introducir unas animaciones 3D con gafas de realidad virtual en una asignatura. Y de lo que nos hemos preocupado bastante, aparte de hacer eso, que puede ser muy interesante y los chicos parece que se lo están pasando bien en este cuatrimestre, y nos piden más, no va a haber otra práctica de este tipo, es que estamos siendo rigurosos en lo que acabo de decir. Misma asignatura, mismos contenidos, mismos profesores y misma forma de evaluar que el año anterior, a ver si hay diferencias a mejor o a peor. Nada más. Gracias. No sé si hay tiempo, pero de manera muy breve, José Luis, no sé si… Bueno, la cuestión es, sin ánimo de generar un debate, así que sea largo ni mucho menos, porque tenemos en cuenta la necesidad de tiempo, ¿no? Pero, ¿pensáis que los recursos tecnológicos son imprescindibles para la innovación docente? Ahí lo dejo. ¿Quién se anima? No sé si por necesidad o qué, pero esta mañana se hablaba de alta… Bueno, de simulación, del roleplay. Nosotros, desgraciadamente, en enfermería, pues somos solo un grupo, tenemos poco dinero, vamos, poco dinero, ¿no? No tenemos dinero. Lo comentaba antes, somos pequeñas, venimos de una diplomatura, somos una ciencia joven, no sabemos qué es esto de investigar, hemos leído la tesis porque había que hacerlo, bueno, no sé. Nuestra simulación está basada en roleplay o en la nada o en muñecos, que puede haber, de hecho, en el máster hay un máster dentro de… Bueno, hay un máster que tiene un muñeco de 42.000 euros que suda, se le pone un ojo así tal, fenomenal y está genial, pero, quiero decir, yo mis prácticas de pediatría las hago con muñecos que no se mueven y tengo al manolito que pesa como un bebé, se le cae el cuello como un bebé, que fue una cosa como que me cayó porque de repente hubo dinero y, en fin, es lo más que tengo, ¿no? Entonces, yo pienso que no. Lógicamente, si dispones de medios tecnológicos para el apoyo, pues puede ser brutal, ¿no? Pero se puede hacer innovación de muchas maneras. No sé los demás que opináis. Bueno, yo creo que puedes hacer innovación sin apoyo tecnológico, como lo has dicho tú, pero sí que te puede ayudar mucho, ¿no? Si simplemente vemos las ventajas de contar con las herramientas que tenemos en Aula Virtual, yo hablo desde mi experiencia mínima, no estoy de derecho, no estoy de nada informático, pero a mí me ayuda mucho el Aula Virtual, me ayuda ya simplemente el poder dar todos los materiales, la comunicación que he presentado sobre WooClub a mí me resulta muy interesante. La herramienta tiene una variedad de preguntas muy amplia que en las dos asignaturas en las que lo he utilizado durante el año pasado y este, pues me resulta satisfactorio que en uno de los grupos el 100% de los alumnos contestaron que esos cuestionarios WooClub les habían resultado útiles en la adquisición progresiva de conocimientos. Entonces, yo creo que no es absolutamente necesario, pero sí puede ser una herramienta muy útil. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente palabra. Vale, ODS. Pasamos a las preguntas de Teams. ¿César? De ODS. Vale. Bien, traslado las preguntas entonces de ODS, que nos transmite el grupo que ha trabajado sobre ello. Y la primera es, ¿todas las titulaciones están haciendo este esfuerzo a través de metodología, contenido, actividades, a aplicar el ODS? ¿Quién se anima? ¿Todas las titulaciones están haciendo este esfuerzo? ¿Todas las titulaciones? Gracias, Natalia. Bien, buenas tardes a todos. Soy Eloísa y pertenezco al Departamento de Economía de la Empresa de Vicálvaro. Bien, el trabajo que presentamos en estas jornadas, que ha sido realizado en colaboración con mis compañeras de la asignatura, trata concretamente los ODS. A raíz de uno de los cursos que nos ofertan en la universidad, dirigidos a todos los profesores, que se trataban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues allá, ya no recuerdo exactamente cuándo fue, pero como por la pandemia, pues una de las actividades que nos pedían con el curso era justo cómo incluir los ODS en nuestras asignaturas. Entonces, yo planteé una, o planteamos una actividad y la he llevado a cabo con mis alumnos. Este es el segundo año que lo estoy empezando, lo hice el año pasado, y una de las preguntas simplemente es trabajar con un aprendizaje basado en proyectos y le pedimos en ese proyecto al alumno que analice cómo las empresas de servicios pueden incluir o están incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus estrategias de empresa, en sus estrategias de operaciones. Para ver un poco los resultados del proyecto, pues lo que hacemos es pasarle un cuestionario antes y después de la experiencia. Y a raíz de aquí, pues viene la pregunta que nos habéis hecho por Teams. Pues una de las preguntas es si trabajan los ODS en alguna otra asignatura. Y la respuesta es no. Sí que es cierto que el grado donde estamos haciendo la actividad, por así decir, es Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Y al menos yo hablo de ese grado donde hemos hecho la pregunta, es que no. Entonces, lo ideal sería que se planteasen actividades ya no a nivel de una asignatura en concreto, sino a un nivel más transversal, porque esa sí que puede ser una forma de incluir, por lo menos que le suene, los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nuestros alumnos, porque al final es un mandato, bueno, digamos un mandato, una recomendación, ya no solamente de nuestra universidad, que contamos con la universidad saludable, que nos puede ayudar en esto, sino a nivel de CRUE, es uno de los objetivos más generales que tenemos. Bien, muchas gracias. Mientras van pasando el micro, lo digo por completar, ¿vale? Porque la segunda pregunta tiene bastante relación con esta primera, entonces… Es uno de los grados. Perfecto. Porque habla de si todas las titulaciones pueden aplicar el mismo nivel de ODS a nivel de inclusión, compresiva, medicina, ingeniería… Dice, todas tienen, pero sin embargo pensamos que son aplicables de manera diferente. Digo, ¿por qué tienen…? Bueno, yo es que… Bueno, sí, Natalia González, del grado… Imparto sobre todo en el grado de Biología. Entonces, yo no sé con respecto a otros grados, pero con respecto a la pregunta de antes y, bueno, y un poco a colación de la de ahora, en el grado de Biología yo estuve como coordinadora cinco años y una vez que el plan estratégico de la universidad planteaba el tema de los ODS, planteamos en nuestro grado de Biología como una de las acciones de mejora el incluir los ODS en las guías docentes. Entonces, el primer año que lo planteamos a los profesores era como una recomendación en la que trataran de, en las guías docentes, asociar los temarios que tenían a los ODS. Y al principio, pues hubo muchos profesores que eran reacios de ¡Uf, mi tema no tiene nada que ver con el ODS! Pero a base de trabajar año a año, hemos conseguido que prácticamente todas las guías docentes de todo el grado de Biología, y me consta que otros grados también hayan ido haciendo el esfuerzo, porque hay que hacer un poco de esfuerzo de, venga, vamos a asociar los temas que estamos dando, asociarlos a los distintos ODS con los que podemos trabajar. Y es más, en el trabajo fin de grado, por ejemplo, en las evaluaciones tratamos también de que los tutores de los trabajos fin de grado y los estudiantes traten de hacer el esfuerzo de si su trabajo fin de grado está relacionado con algún ODS y con qué ODS está en concreto, y eso lo explica de alguna manera en la memoria. Con lo cual, digamos que al final todos los docentes han hecho un esfuerzo de ya tratar de asociar sus temas y todo lo que imparten prácticas, etc., con cada uno de los ODS. Con lo cual, yo creo que eso también es un ejercicio que más o menos es fácil, sobre todo, porque algunos profesores que eran reacios decían bueno, pues dame un ejemplo. Entonces, les dábamos ejemplos de guías docentes que se la habían currado. Ah, vale, pues ya sí que puedo poner ejemplos y ha funcionado bastante bien. Yo quisiera también decir que en la misma titulación, en Ciencia e Ingeniería de Servicios, el año pasado también modificamos la guía docente de aspectos éticos, legislación y profesión, que desde luego se ofrecía muy fácilmente a conectarla con los ODS y introdujimos un todo, un apartado relativo a la responsabilidad social corporativa, los criterios ESG, ASG, y se está también haciendo, vinculando una práctica concreta, con lo cual también hemos intentado, en ese sentido, adaptarnos, actualizar. Pero eso es un apunte. Simplemente decir a la gente que ha preguntado por Tim, porque lo sepan, me consta, porque el otro día estuve en una charla con Chele de la Oficina Verde, que la Oficina Verde está haciendo ese trabajo de ver si los ODS, en los diferentes grados, qué nivel de interconexión hay con las asignaturas, las guías docentes y los ODS. O sea, que posiblemente, si hacen la consulta a Oficina Verde, puedan tener una foto un poco más actualizada de eso. Genial. De hecho, la tercera pregunta iba relacionada con las guías docentes, es decir, que más o menos la ha respondido y podemos ver que hay ejemplos, así que animo a todo el profesorado que quiera ver ejemplos de cómo se aplican, o cómo podemos aplicar los ODS en nuestras guías docentes, pues que tiren de guía docente, que están todas públicas, lo sabemos. El grado de Biología puede ser un ejemplo de ello. Genial. Y la última pregunta, había más, pero cuestiona un poco si esto es la visibilidad que tienen los ODS en la comunidad universitaria. Y dice, ¿os dais cuenta que esto tiene poca presencia en la comunidad universitaria? ¿Creéis que habría que hacerlo algo más palpable y físico, de una manera más presencial, desde el punto de vista estricto de la palabra? Pedro. Un poco respondiendo a esta última pregunta, pero relacionado con la anterior, con las dos anteriores que estaban a su vez relacionadas, yo soy un poco escéptico en el siguiente sentido. Creo que es muy importante que los ODS se incorporen al ámbito universitario. Vamos, creo que es vital. Y, de hecho, yo diría que personalmente hasta soy militante en ello, pero dudo que la forma de, dudo no quiere decir que esté convencido de cómo hay que hacerlo, pero dudo que la forma de hacerlo sea que todas las asignaturas, digamos, se impregnen de ODS. Creo que hay algunos grados en los que quizá es más fácil, lo desconozco, pero hay otros en los que yo creo que realmente, por mucho que nos empeñemos en muchas asignaturas, no podemos simplemente poner ejemplos. Y cuando pongo un ejemplo, pues en realidad lo pongo para que me cuadre, con que he hecho un tic de que voy a hablar del ODSX. Creo que posiblemente cabe potenciar más las asignaturas que hay, y puede que sean pocas, específicas en grados de Ingeniería, por ejemplo, o de Deontología Profesional, para que no sean, como desgraciadamente, los 20 o 30 años que yo llevo en la universidad como estudiante y como profesor, asignaturas María, que en realidad muchas veces son de relleno para el estudiante, sino que se potencia ahí, porque es muy importante el que, en el caso de las ingenierías, pues que los ingenieros trabajen y sean conscientes de que tienen que trabajar en cierta dirección marcada por los ODS, y que cuando te piden hacer ciertas cosas en ciertas empresas, y ahora en redes sociales hay una muy concreta, pues que a lo mejor no debes hacer ciertas cosas, y que antes de llevar a cabo ciertas acciones, tienes que hacer otras, y que a la hora de elegir qué técnicas utilizas para conseguir cierto objetivo, hay unas que mejor sí y otras que mejor no, pero eso, pretender conseguirlo, porque todos con buena fe incorporemos en nuestras guías docentes algunos ODS para que parezca que estamos mejorando nuestra titulación en ese sentido, creo que es difícil. Puede que en algunos grados sea mucho más fácil, creo que en general no es la mejor forma de conseguirlo. El ODS de igualdad con un lenguaje inclusivo y lo pueden cumplir absolutamente todas las asignaturas de todos los grados. No, perdón, que el ODS de igualdad, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo en nuestras guías docentes, lo podemos cumplir absolutamente todos los grados y todas las asignaturas. Y eso, bueno, no estoy hablando de otros ODS, simplemente el de igualdad, por ejemplo. Vale, vamos a pasar a la siguiente palabra. Emociones. Vale. Hola, soy Gisela Orcajo del Grupo de Ingeniería Química. Bueno, pues nos ha tocado una palabra un poco complicada, la de emociones. Hemos querido relacionarla con el trabajo, con la innovación docente de esta manera, a través de estas tres preguntas. En actividades de gamificación, donde se fomenta la competitividad, pueden generarse emociones diversas, desde el entusiasmo hasta la frustración de los alumnos. ¿Cómo puede sacarse el mejor partido para que todos ellos, todos los alumnos, digamos, saquen el máximo rendimiento de estas actividades competitivas, a pesar de tener diferentes perfiles? No sé si nos podéis ayudar en esto. ¿Sigo con la siguiente? No, si quiere, si quiere, ¿quién se anima? Bueno, no voy a dar por experiencia propia con ninguna actividad que hayamos realizado, pero es que justo algo parecido surgió ayer, en la jornada que hubo de grupos de innovación docente, un tema de competitividad, no competitividad, también relacionado con la gamificación, se puede generar frustración. A ver, ahí yo creo que el key de la cuestión es que cuando tú diseñas alguna actividad de ese estilo que puede generar ese tipo de situaciones, de que alguien se pueda frustrar o que pueda haber tensiones, o sea, no se diseña una actividad, se suelta en el aula y luego te vas, sino que estás ahí. Entonces, en ese caso, parte de tu labor tiene que ser un poco el control de todo eso, de que no se vaya de las manos, porque cuando se generan tensiones o frustraciones, a ver, no es de repente, pum, y ya está, sino que es un proceso que va surgiendo, pues tienes que estar ahí al quite. Entonces, a lo mejor también, justo ahí surgió, pues a lo mejor en vez de competitividad también se puede buscar la colaboración, a lo mejor hay que combinar, y en algún caso, pues que fomente más una competitividad sana, y en otro caso, pues que sea más colaborativo, pero siempre pendiente de que no se te escape. Pero vamos, sí, se pueden dar esas situaciones, vamos, sí, pero bueno, esa es parte entonces de la labor del profesor durante esa acción, no solamente diseño y ponerlo ahí para que lo haga a los estudiantes, sino realizar el control de esas situaciones. A ver, bueno, soy Antonio Montero, doy clase de dirección, de dirección estratégica principalmente. A ver, yo llevo, he dado muchos años la asignatura de juego de empresas, y hay una dinámica en la cual es competitiva por naturaleza, pero yo es que estamos hablando como si lo competitivo fuera algo malo, pero es que la vida es competitiva. No sé si me explico, España está jugando con Costa Rica ahora mismo, y a qué vamos con España. No decimos, a ver si empatan y nadie pierde. No, no, vamos con España, vamos a fastidiar. Entonces, no, no, lo que quiero decir es que la cuestión no es si existe la frustración en la vida, porque existe, te deja la nube y te frustras, o tal, la cuestión es saber gestionar las emociones. Y creo que, bueno, pues si planteas una dinámica de juego que tiene una competitividad, en la que puede, por ejemplo, si juegan en grupo puede haber un freerider, o sea, alguien que esté, digamos, en los lomos del resto del grupo y demás, pues generar mecanismos que puedan gestionar esas emociones negativas. Por ejemplo, ¿qué hicimos en juego de empresas? Pues una cosa curiosa para gestionar a los freeriders, un mecanismo de puntuación interno dentro del grupo. Entonces, tenían que hacer una serie de prácticas, entre cinco personas pongamos. Y muchas veces, todos sabéis que cuando hacen prácticas en un equipo, pues está el típico que escurre el bulto. Muy bien, cada uno daba una puntuación a los demás miembros del grupo de cero a diez, y tú le puedes dar diez a todos los demás. Y eso valía el 20% de la nota final. Oye, si tú das un diez a todos los demás y a todos los demás a ti, tú tienes dos puntos de los diez, ¿verdad? Bueno, pues no ocurría casi nunca. ¿Y por qué no ocurría casi nunca? Porque todos tendían a valorar cuál era con justicia el trabajo que los demás habían desempeñado. Entonces, cuando tú veías que otras personas lo habían dado todo, aunque no hubieran acertado o aunque tal, pues sí que les dabas el 10, ¿por qué no? Son compañeros. Pero cuando tú veías el típico JETA, ¿qué tal? Pues no. Entonces, quiero decir con esto que, bueno, no hay un problema con la competitividad o con la frustración o con tal. Bueno, fijaos si no hay un problema con la competitividad, que yo hoy no, pero habitualmente me voy a pegarle golpes a un saco. O sea, yo decir, las emociones dependen de cómo las gestiones. No depende de que existan o no. Hombre, hay emociones negativas per se. Claro, sí, el odio. Es una emoción negativa, ¿cierto? Pero si evitamos las emociones puramente negativas, no creo que competir sea una dinámica mala. Cooperar, evidentemente, es otra dinámica buena. Pero ambas existen. Y simplemente es gestionar. Muy bien, gracias. La segunda pregunta era, ¿cuál metodología docente creéis vosotros que puede producir más satisfacciones debido al aprendizaje adquirido? Es decir, hay un alumno cuando, bueno, estábamos comentando en el grupo, ¿no? Cuando realiza una actividad y luego cuando acaba la actividad siente que ha aprendido algo, que ha merecido la pena esa clase porque se va ese día a su casa con una satisfacción de haber aprendido algo útil, ¿no? Algo útil, algo relacionado con lo que va a ser su carrera profesional o algo así, pues similar. Entonces, ¿cuál creéis vosotros que es la metodología más apropiada para que los alumnos puedan tener esa satisfacción? Hola, soy Yudi Gañán, soy miembro del grupo de Química Analítica. Y, bueno, nosotros la comunicación que hemos presentado hoy es basada en la metodología aprendizaje-servicio y algo que comentan siempre nuestros estudiantes al finalizar todo el proyecto es esa satisfacción. Esa satisfacción que sienten al haber ofrecido ese servicio a la sociedad al mismo tiempo que ellos han ido profundizando en esos conocimientos que han tenido que transmitir a la sociedad con el fin de mejorar el problema que se hubiera detectado en cada momento. Entonces, yo creo que esta metodología, el aprendizaje-servicio, sí que es realmente satisfactorio para los estudiantes. Ya por último, a ver, la última pregunta es, la innovación docente genera nuevas actividades que aumentan la carga de trabajo de los alumnos. ¿Hasta qué punto el estrés que esto puede generarles a los alumnos compensa la implementación de tantas y de nuevas actividades? Bueno, yo quería, no sé si respondo, pero es una reflexión que me gustaría hacer en alto y que ha salido un poquito también, ¿se oye? Ah, me llamo Mari Carmen, soy de Biología, del Departamento de Biología y doy clase normalmente en el grado de Biología. Salía esta reflexión esta mañana también de cómo molan los recursos espaciales y los recursos materiales y los recursos tecnológicos y los recursos. Y este profesor hace este y el otro hace lo de más allá, pero además yo tengo que hacer un examen al final de los de toda la vida, con lo cual se están saturando. Se saturan hasta un punto que quizá no conocemos. Yo desde otra perspectiva, que es la perspectiva más de los alumnos de doctorado, pues sí puedo decir que los alumnos de doctorado están saturados al borde de la necesidad de ayuda psicológica. Entonces, yo creo que este punto hay que reflexionarlo y en este sentido es muy importante que los coordinadores hagan su trabajo. Yo creo que los coordinadores precisamente están ahí para decirle a un profesor bueno, esta actividad está muy bien, pero fíjate que este otro la está repitiendo o quizá podíais hacer algo conjunto que lleve a tres asignaturas a trabajar con la misma metodología porque yo puedo sacar datos en mi laboratorio y que en biostadística utilicen esos datos y ya ellos no se cargan con que yo les tengo que hacer el análisis estadístico también. Mil cosas. Pero que hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque efectivamente el punto emocional hay que cuidarlo y desgraciadamente ellos no vienen con una educación en gestión de sus emociones. La inteligencia emocional no es algo que se dé en los institutos ni es algo que se trabaje aquí. Entonces, obviamente ellos vienen recargados. Muchas gracias. Sí, bueno, yo por alusiones como coordinadora me toca. Los coordinadores podemos hacer muchas cosas pero también los profesores creo que tenemos y soy coordinadora y profesora en otros grados que no coordino. Los profesores saben muchas veces si vamos a plantear actividades innovadoras incluso creemos que pueden estar relacionados con otras asignaturas porque los profesores tenemos que saber ese árbol itinerario de nuestros alumnos de lo que viene antes de lo nuestro y lo que va detrás de lo nuestro. No solo lo tiene que tener el coordinador, los profesores, la materia que impartimos tenemos que saber con qué está interrelacionada dentro del mismo título. Entonces, yo creo que esto es una labor un poco de todos y es un poco lo que hablábamos esta mañana que es una cuestión académica del grado. No puede ser puntual, bueno, puede ser puntual cuando hemos arrancado a hacer actividades de manera puntual pero si realmente este tipo de metodologías vienen a quedarse y a implantarse en gran medida en muchas asignaturas yo creo que tenemos que pararnos en todos los grados los profesores, los coordinadores, los estamentos superiores, las ordenaciones académicas de las facultades, de la universidad a ver realmente cómo se pueden implantar esas metodologías sin generar estrés en los estudiantes. Es que yo creo que el objetivo es implantarlas de una manera armonizada dentro de los grados posiblemente combinando actividades en asignatura o sea, digamos metodologías conjuntas en asignaturas y teniendo en cuenta una cosa que yo creo que a mí se me escapa y a lo mejor algunos tienen más experiencia que es la pedagogía, que yo no sé pedagogía yo sé la pedagogía que podía aprender digamos de manera un poco pues en cursos pero ninguno somos pedagogos aquí bueno, a lo mejor hay alguno pero la mayoría de nosotros no somos pedagogos y yo no sé qué sentido tiene que de 3 a 4 hagan aprendizaje de servicio de 4 a 5 aprendizaje en retos de 5 a 6 clase invertida y de 6 a 8 aprendizaje de otro tipo o sea, ¿eso pedagógicamente tiene algún sentido? yo no lo sé, yo creo que no entonces yo creo que esto es una reflexión a mayor escala no podemos solo poner adornos y está muy bien que estemos debatiendo de esto pero yo creo que es una discusión muy profunda y que realmente implica un cambio a nivel metodológico que va, tiene que ir al final donde surgen los grados y los grados aparecen y surgen en las guías de ANECA y ahí es donde están las metodologías docentes que yo voy a emplear para que mis alumnos adquieran X competencias y ahí tenemos que empezar de ahí nace todo y luego de ahí hacemos las guías docentes y de ahí explicamos o implementamos las diferentes actividades entonces yo creo que es una reflexión más amplia que va mucho más allá de los coordinadores y va mucho más allá de, digamos, va en el diseño de los títulos nada más, perdón si me he enrollado bueno, antes no lo he dicho yo soy Jaime de la Escuela Informática estoy más con qué es problema de los profesores que con qué es problema de los coordinadores aunque la coordinación siempre es necesaria pero entonces te he entendido mal sí, totalmente de acuerdo entonces pero cuando somos profesores e innovamos no deberíamos dejar de pensar y muchas veces inconscientemente dejamos de pensar porque cómo mola innovar pero tendríamos que pensar en cuál es la carga que le estamos metiendo a los estudiantes cuando hacemos eso es decir, yo no puedo esperar que un estudiante se vea dos horas de vídeo para mi clase de dos horas de los lunes entonces ese tipo de cosas es algo que tenemos que tener en cuenta cuando innovamos y desde ahí es el punto de vista en que yo creo que los profesores que metemos digamos, experiencias innovadoras pues tenemos que tenerlo en cuenta y aparte tenemos que saber que todos nosotros somos reacios al cambio siempre siempre entonces, pues bueno los cambios siempre son difíciles por eso igual tenemos que hacerlo un poco más difícil más fácil, perdón pero yo creo que es eso hay que tener en cuenta un poco en la experiencia de los estudiantes y cómo van a cómo van a cargarse digamos, de tareas gracias muchas gracias vamos vale, pues ahora nos toca a redes sociales y lo que vamos a hacer como llevamos un poco justos de tiempo pasar a una pregunta por cada una de las palabras clave vale, entonces ¿dónde están las redes sociales? ¿ahí mismo? venga, pues ahí mismo bueno, para resumir rápido en una pregunta queríamos ver si o preguntar a quien haya trabajado con redes sociales en innovación si realmente si realmente es una herramienta innovadora o realmente es una herramienta digital que utilizamos como motivación o porque les pilla cerca a los estudiantes ¿no? y la intentamos repito la palabra entre comillas colar como metodología innovadora pues vuelvo yo lo que vengo a contar lo que he puesto en el vídeo tiene que ver algo con esto pero en realidad las redes sociales no son una herramienta innovadora el software no es una herramienta innovadora y un aula no es una herramienta innovadora la innovación está en nosotros está en las personas o sea, siempre tienes que pensar qué objetivo quiero conseguir cómo lo voy a lograr y luego tienes una serie de medios métodos, canales que utilizar para ello si no lo haces en ese orden pones el carro antes que los bueyes entonces bueno, lo que yo por ejemplo me planteé en la experiencia que he traído es lo siguiente yo no puedo enseñar a mis alumnos a utilizar las redes sociales y no se me da mal pero yo he aprendido a lo bestia soy un inmigrante tecnológico y bueno y mi esfuerzo me ha costado y hay algunas en las que me manejo mejor que en otras y tal pero en general me dan mil vueltas en cualquiera entonces ¿qué es lo que me he planteado? bueno, pues ese mentoring inverso digo, no mirad vais a ser yo publico contenido semanalmente en las redes sociales relacionados con la asignatura y demás pero ¿por qué no lo hacéis vosotros? entonces hacemos las prácticas que consisten en ilustrar nuestra teoría yo les digo bueno, podéis hacerme las prácticas en el formato que os dé la real gana podéis hacer el Word de toda la vida si te sientes más cómodo el Word o un PowerPoint o me haces un póster y lo ponemos en Instagram o haces un vídeo y lo colgamos pues si haces un vídeo breve lo colgamos en TikTok y si lo haces más largo en YouTube o haces lo que te dé la real gana y lo fascinante de todo esto es que como es el lenguaje que ellos hablan y el que ellos utilizan al final das rienda suelta a su creatividad lo único que tienes que tener es un poquito de cuidado de que tengan un cierto rigor en lo que quieres explicar en lo que quieres analizar porque a veces se les va más la cosa en el continente que en el contenido ¿bien? pero si tú lo analizas y tal entonces hacemos varios días que llamamos los días de contenidos donde exponemos los contenidos que han creado y tal y decimos mira tal no sé qué hombre aquí tendrías que haberlo vinculado con la teoría por esto por esto por esto aquí tendrías que haber expuesto que son yo que sé que es el efecto de red aquí tendrías que haber puesto las economías de escala aquí tal pero en general y es una gozada ver que ellos hacen cosas que yo necesitaría tres reencarnaciones para llegar a hacer así entonces es fascinante y es una especie de clase invertida porque al final esas prácticas que ellos hacen son ejemplos que van a servir a compañeros que son ejemplos tan buenos o mejores o contados de una forma más asequible que si los contase yo bueno y eso es lo que hacemos vale recursos materiales la teníamos nosotros recursos materiales esa vamos vamos entonces por Teams sí pero sí sí es que vamos dando paso dos una dos una vale bien pues de recursos materiales teníamos tres preguntas voy a hacer la primera y dice ¿os parece que la combinación de recursos en soporte digital y en soporte físico mejora la participación y la experiencia didáctica del estudiantado? no tiene nada que ver con lo que presentamos aquí sería lo de mañana pero nosotros por ejemplo enlazar la realidad virtual con los materiales arqueológicos nos ha dado unos resultados buenísimos ¿por qué? porque no podemos llevar a los alumnos a un yacimiento que se esté excavando en este momento pero los podemos llevar de manera virtual sin gafas ni nada lo sentimos nosotros somos de Artes y Humanidades y bueno pues los recursos los recursos son muy limitados pero a su vez por ejemplo y enlazando también con los ODS empezamos a crear unos recursos tiflológicos donde metemos la inclusión en una asignatura como prehistoria que no tendría nada que ver y todo eso que se va creando año tras año pues ese material in situ de cerámicas de lítica de metales etcétera les hace enfrentarse con la realidad arqueológica y está dando unos resultados buenísimos en la docencia de esas asignaturas de prehistoria arqueología historia medieval imaginaos si era ver un yacimiento en 3D por ejemplo frente a una diapositiva en 2D pues genera unas experiencias didácticas buenísimas y luego lo involucramos con los yacimientos que excavamos nosotros y metemos excavaciones reales ¿vale? es decir donde estamos viendo cómo están saliendo los objetos cómo están saliendo los enterramientos y ven esa aplicación real de su materia a un caso práctico ¿vale? sin simulaciones sin 3D lo sentimos pero es una manera de simular es estar ahí y estar ahí sí hola nosotros estamos utilizando recursos de otros compañeros es decir los biólogos están utilizando los recursos de estudiantes de comunicación para hacer un proyecto en la que la ciencia la están transformando en en ciencia divulgativa entonces como los biólogos pues son así más con una cabeza más científica y nada divulgativa los de comunicación les están enseñando a través de sus herramientas hacer reportajes infografías en las que los biólogos sean más divertidos a la hora de transmitir la ciencia entonces estamos usando recursos humanos en otros grados y ellos les están enseñando los recursos pues eso plataformas y el local local press urjc bueno recursos digitales y recursos humanos con lo cual nos complementamos bastante bien en actividades bueno yo diría que hay una respuesta muy sencilla y es la realidad aumentada vale hoy en día veis esa tecnología por todos los lados y es y hay muchos recursos educativos que se dedican a pues los que tienen que programar o manejar ciertas placas electrónicas pues con la tablet pues enchufan a la tablet electrónica y la aplicación de la tablet te va diciendo pues esta parte del circuito sirve para esto y esto para esto otro y aquí tienes que hacer no sé qué no sé cuál entonces por supuesto que sí se pueden complementar perfectamente nosotros teníamos aprendizaje servicio es lo nuestro sí bueno yo me he enterado que igual que algunos de los compañeros que estábamos en el grupo que hacemos aprendizaje servicio con lo cual pues al año que viene nos presentaremos a los proyectos somos otros competidores más o compañeros con los que colaborar y bueno hemos planteado diferentes preguntas la primera obviamente enterarnos que es una PS vale y después para ir a la tercera que puede ser la que genere más debate cómo podemos trabajar desde el aprendizaje servicio hacia los retos de la sociedad actual porque hemos hablado de proyectos que se están presentando aquí sobre cambio climático violencia de género recuperación de elementos de memoria democrática inclusión etcétera bueno pues dando respuesta a la primera pregunta que es el aprendizaje servicio es una metodología activa en la cual los estudiantes aprenden a la vez que están dando un servicio a la comunidad más cercana con el fin siempre de mejorarlo de dar un servicio real es verdad que el APS pues depende del área de conocimiento es más fácil o menos fácil de aplicar nosotros llevamos diez años ya trabajando en APS en concreto con estudiantes del grado en ciencia y tecnología que dan los alimentos y bueno pues está muy limitado el servicio que ellos pueden dar básicamente el servicio que han venido dando a lo largo de los proyectos que hemos aplicado es un servicio de formación a la ciudadanía ellos tienen los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo del grado y en base a determinadas problemáticas que se han detectado en cada uno de los proyectos pues en el primero de ellos pues se trabajó sobre el desperdicio de alimentos dada las elevadas cifras de desperdicio que hay pues ellos tienen una formación suficiente como para dar ese servicio de formación a la ciudadanía para tratar de disminuir entre todos esas cifras tan alarmantes además esto pues nos ha permitido ir relacionando todos estos proyectos con los ODS dependiendo de la problemática detectada pues se puede ir enfocando con uno o con otro pero básicamente es eso quizá lo más difícil pues realmente ver ese servicio que se puede ofrecer para que sea un servicio real ¿vale? porque muchas veces colgar unas infografías a nosotros nos ha pasado uno de los proyectos que que estuvo muy bien pero que nos vino un poco sobrevenidos el servicio que se tuvo que dar fue a través de redes sociales y lo tuvimos que hacer así porque nos encerraron en casa todos por la pandemia pues ese servicio lo vendimos como que lo estábamos ofreciendo a la ciudadanía en general pero realmente no tenemos datos tangibles de que el impacto de ese servicio realmente haya calado en la sociedad de que realmente esos seguidores hayan puesto en práctica esos consejos dados y les haya servido para algo entonces bueno quizás eso sea lo más complicado pero como decía antes sí que es una metodología altamente satisfactoria que la que los estudiantes ven que que sirven que ellos sirven sirven para algo Hola muy buenas soy Tomás Zarza y junto a Miguel Sánchez Moñita y a José María Uriá hemos presentado una una comunicación que va que mezcla un poco lo que es el aprendizaje servicio con lo que es trabajar en proyectos somos de la facultad de las artes y nosotros siguiendo el rastro una fotografía hace cinco años empezamos a sacar las aulas a la calle sacar a los alumnos a un barrio a Vallecas concretamente en el que allí había una casa que fue bombardeada durante la guerra civil que un fotógrafo famoso le hizo una fotografía y a raíz de esa excusa nosotros a raíz de ese kit en cuestión de esa palabra clave nosotros empezamos a desarrollar proyectos nos ha parecido hablando de emociones maravilloso trabajar con alumnos que desconocían completamente la historia local la historia general y la historia democrática de nuestro país creo que trabajar en aprendizaje servicio nos ha parecido siempre también maravilloso porque realmente es no solo sacar no solo es una metodología para sacar las clases a la calle sino también para aplicar esos conocimientos que se puedan adquirir durante ese proceso de aprendizaje y aplicarlos a lo que es hemos hablado con muchísima gente hemos hablado con los barrios hemos hablado con las asociaciones hemos elaborado un grupo de trabajo hace muy poco habrán visto ustedes que hicimos unas excavaciones en las que fuimos con 300 colegios perdón con 300 alumnos de los colegios a explicarles en qué consistía ese tiempo en el que íbamos encontrando las excavaciones y lo más y con esto a cabo lo más interesante de este proyecto es que nosotros nos propusimos hacer un servicio a la sociedad y al barrio que fue que esa casa no se derribase que se convirtiera en un lugar de memoria lo conseguimos a través de esos trabajos conseguimos hacer con nuestros alumnos un un proyecto artístico que ha consistido en bueno en una experiencia que tenemos aquí pero realmente lo que tenemos es un festival que les invito a que lo cotillen ahora porque estamos en pleno festival estamos en el cuarto año que se llama Festival Robert Capastú aquí y nada más que estamos muy satisfechos la verdad Hola pues mira nosotros hemos presentado un proyecto que une un montón de cosas de las que habéis comentado me llamo Gael y en este momento estoy en el grado de protocolo pero antiguamente era bailarina de clásico y estaba en el grado de danza ese grado tan controvertido bueno nosotras varias personas de danza que nos marchamos de ese grado hicimos un proyecto de colaboración y de cooperación al desarrollo a través de aprendizaje servicio fuimos cinco profesores a Paraguay les enseñamos a una serie de personas que estaban interesadas desde bailarines hasta gente de la Universidad de Artes les enseñamos varias disciplinas ballet clásico contemporáneo pantomima y también les enseñamos cómo hacer un proyecto una vez que estuvimos lo hicimos además híbrido hicimos una parte teórica online y otra parte práctica in situ allí bueno pues esas personas que lo que aprendieron se juntaron por grupos e hicieron un proyecto de aprendizaje servicio a su vez ese uno de los proyectos que es el que nosotros hemos traído unió digamos que lo que hizo fue unir la remodelación de una parte de la ciudad de Paraguay que estaba bueno pues muy decaída había drogadictos había gente de bueno era una parte bastante mala y eso lo unieron con que los chicos jóvenes de 5 a 18 años fuesen aprender danza pintura o teatro o pantomima todos los sábados eso se unió a la vez con dos empresas que conseguimos una que les daba leche y otra que les daba pues una especie de bollicaos de esto y entonces los niños terminaran yendo los sábados allí la mayoría al principio por la comida francamente porque es gente en mucha exclusión social mucha para que os hagáis a la idea había niñas de 12 13 años embarazadas bueno pues conseguimos estos chicos a los que nosotros les aplicamos en la precinta de gente de servicio a su vez ellos con el aprendizaje servicio y con unos objetivos de ODS de frente a aprender otro tipo de cuestiones para poder salir de la pobreza aprendieron a bailar cantar y hacer pantomima en ese espacio bueno estaban por lo menos los sábados en un sitio controlado aprendiendo otro tipo de cosas que quizás en el futuro les pueda dar una manera de vivir diferente porque intelectualmente es muy difícil entrar directamente con cuestiones muy intelectuales en ese tipo de personas gracias bueno yo si me lo permitís medio segundo aunque va mal de tiempo pero sí que me gustaría decir una cosa de aprendizaje servicio quizás porque fui la persona que trajo la oficina de aprendizaje servicio y creo que es muy importante que cuando llamemos aprendizaje servicio no nos olvidemos que el servicio es solidario que es fundamental y por otro lado vale que tiene que estar vinculado a un itinerario formativo adicional que no sea una práctica de evaluación continua porque entonces no es aprendizaje servicio es una práctica de la asignatura no entonces bueno ese inciso con recursos humanos vamos como solo hay que hacer una pregunta vale pues hacemos solo una y elegido yo porque me habéis dejado sola una vale como desarrollar la empatía en un grupo multidisciplinar con respecto a la importancia del área de conocimiento es decir que cuando diversos alumnos y en referencia a lo que comentaba ella de diferentes áreas de conocimiento trabajan juntos en un equipo multidisciplinar como gestionar esa empatía que deben tener unos a los otros porque todos se creen igual que nosotros profesores que tú área de conocimiento si eres de comunicación o si eres de biología es lo más importante y lo que hacen los otros no es importante como gestionar eso que es gestión de recursos humanos en una empresa bueno yo ahí hemos tenido ahora ya no desde hace dos años no estoy dando una asignatura que es interacción persona ordenador pero hasta hace dos años y sé que los profesores que ahora siguen teníamos unas prácticas que juntábamos a estudiantes de informática que diseñaban digamos interfaces con estudiantes de educación que eran digamos los expertos pedagogos entonces unos eran los expertos tecnológicos y los expertos pedagogos y era muy interesante las prácticas que hacían juntos por cómo se sobre todo cómo trataban de explicarse los unos a los otros el vocabulario que utilizaban era bastante interesante y sobre todo era muy importante el hecho de que nosotros estuviéramos de grupo en grupo haciéndoles digamos hincapié o resaltando aquellos aspectos en los que precisamente no tenían en cuenta cuál era la visión del otro de la otra disciplina entonces ahí el papel del profesor sí que tiene ser muy consciente de esa diferencia de la que acabas de hablar y hacérselo ver siempre ¿vale? hacérselo ver porque por ejemplo yo recuerdo que había experiencias en las que se sentaban los de informática cuatro de informática tres de educación y estaban en modo tribunal ¿no? unos frente a otros y digo hombre si estáis diseñando todos juntos pues integrad un poquito los de informática que son los que lleváis un poco más la voz cantante en esta práctica pues integradlos conseguir sacarle bueno pues en mi opinión el papel del profesor ahí es fundamental ¿alguna pregunta más? no de respuesta perdón vale bueno pues yo creo que vamos a acabar ya porque hemos hecho todas las rondas de preguntas muchas gracias a todos los ponentes por venir aquí y a todos vosotros por estar compartiendo ideas y preguntas un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo